Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir el esquina argumentada en Nueva York. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la cual terminaremos con noticias de la Santa Sede. Hablando. Recoge firmas para defender a una ciudad de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les saludamos Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Alejandra. Muy buenas, Isabel. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Nicaragua. Disminuye mortalidad materna tras prohibirse aborto terapéutico. Irlanda. El presidente consulta la constitucionalidad de la nueva ley del aborto. Perú. Encuesta nacional refleja que la mayoría de los ciudadanos son contrarios al aborto y al matrimonio homosexual. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Sanidad y Justicia preparan protocolo para dar seguridad a las mujeres que dan en adopción al bebé. Adaptar la ley de reproducción asistida humana a la normativa y jurisprudencia europea. Un asunto pendiente. Compromiso con la libertad religiosa. Se inaugura nueva sede de pluralismo y convivencia. Terminaremos con noticias de la Santa Segrecia. Internacional. En Nicaragua no se permite ningún tipo de aborto desde que el 26 de octubre de 2006 la Asamblea Nacional reformó el Código Penal y penalizó el mal llamado aborto terapéutico que había estado permitido desde 1891 en caso de riesgo para la vida de la madre, daños irreversibles al embrión o feto o cuando el embarazo es fruto de una violación o incesto. El 22 de julio de 2013 el Ministerio de Salud de Nicaragua informó que mientras en 2005 la tasa de muertes en mujeres era de 86,47 por cada 100.000 nacidos vivos, en 2012 esta cifra se redujo a 50,6 mujeres por cada 100.000 nacimientos. El Gobierno de Nicaragua ha rechazado los repetidos intentos del lobby abortista de abrir las puertas nuevamente al aborto. En 2011, ante la presión de la ONG abortista Amnistía Internacional, Rosa Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega y coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, señaló que en Nicaragua luchamos para defender la vida porque es la esencia de la verdad con la que Dios creó al mundo. Según informó el Ministerio de Salud, los avances en la reducción de la mortalidad materna se deben al seguimiento de los embarazos y a la atención prenatal, así como a la labor de un centenar de casas maternas que se han repartido por toda Nicaragua para atender a las áreas rurales, garantizándoles un parto seguro a las mujeres. El aborto incrementa la tasa de mortalidad materna y daña la salud de las mujeres, según advirtió un grupo de científicos de distintos países reunidos ante la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de la Uno en Nueva York en marzo de este año. El presidente de Irlanda, Michael Higgins, ha decidido llevar la nueva ley del aborto al Consejo de Estado para que éste dictamine si se ajusta a la Constitución del país. Higgins ejerce así una prerrogativa presidencial que solo se ha utilizado una quincena de veces desde 1940. La eufemística llamada Ley de Protección de la Vida durante el embarazo superó el martes por la noche el último obstáculo al recibir el apoyo del Senado y su objetivo es clarificar en qué ocasiones es legal el aborto para proteger la vida de la madre, un supuesto que abre las puertas al aborto a la carta. La decisión de llevarla al Consejo de Estado significa que si éste la declara inconstitucional deberá ser sometida a referéndum, pero si el dictamen concluye que sí se ajusta a la Constitución ya no podría ser llevada a los tribunales por quienes se oponen a ella. Y mientras el aborto sigue amenazando gravemente la legislación irlandesa, la prensa de Irlanda informa de que la Policía Metropolitana de Londres está investigando la muerte de una residente irlandesa de 32 años de edad que murió desangrada en un taxi por las complicaciones posteriores al aborto que le fue perpetrado y tras ser dada de alta en un abortorio de la empresa Marie Stokes en Londres en enero del año pasado. Nos amplía información Teresa Pérez. Según les informamos, la mujer cuya identidad se salvaguarda fue trasladada a un hospital pero fue declarada muerta a su llegada por un paro cardíaco debido a la pérdida de sangre sufrida. El Life Institute de Irlanda destaca que los trágicos hechos ponen de relieve la amenaza a la seguridad de las mujeres que entraña la industria legal del aborto, que mata a los niños y explota a las mujeres con fines de lucro. Esta mujer murió después de un aborto legal que los abortistas llaman seguro, realizado en una clínica de abortos con licencia a cargo de Marie Stokes International, que también ofrece servicios de referencia en Irlanda. Es una realidad que no puede esconderse, sin embargo, los medios de comunicación británicos e irlandeses están tratando de tergiversar el hecho para seguir presionando al Gobierno para que apruebe una ley despenalizadora del aborto. Perú. La encuesta nacional publicada el domingo 21 de julio por Ipsos Apoyo ha reflejado el sentir de la mayoría de los peruanos en torno a la defensa de la vida desde la concepción y a la institucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. A la pregunta, si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿usted votaría por un candidato que apruebe el aborto? El 87% de encuestados respondió que no. El 9% que sí. Asimismo, se preguntó si votarían por un candidato que apruebe el matrimonio civil entre homosexuales. El 76% dijo que no votaría. El 20% que sí. El padre Luis Gaspar, presidente del Comité de Defensa de la Vida y Familia del Arzobispado de Lima y uno de los organizadores de la Marcha por la Vida Lima 2013, recibió con agrado esta confirmación popular. Este es un mensaje directo para nuestra clase política, que lo mínimo que puede hacer es ponerse en consonancia con la voz del pueblo. Con esta encuesta queda totalmente corroborado que el aborto y los matrimonios del mismo sexo son impopulares en el Perú. Las autoridades no deberían poner en riesgo su legitimidad por seguir las directivas de ONGs que reciben fondos internacionales. Y nosotros estaremos atentos para recordárselo, señaló el padre Gaspar. México, la Iglesia Católica alerta de la grave situación por las extorsiones y amenazas a los sacerdotes. La Procuraduría General de Justicia de Baja California, México, informó que está investigando el asesinato del sacerdote Ignacio Cortés Álvarez, responsable de la parroquia María Auxiliadora, en el municipio de Ensenada, ocurrido el pasado 22 de julio. El sacerdote fue hallado sin vida en un cuarto contiguo a la Iglesia y, según la policía, presentaba un golpe en la cabeza y heridas producidas por arma blanca. Según la lista anual editada por la agencia Fidesz, en 2012, por cuarta vez consecutiva, América ha registrado el mayor número de agentes de pastoral asesinados en comparación con otros continentes. En 2012, dos sacerdotes fueron asesinados en México. Asimismo, en la noche del 5 de febrero de 2013, el sacerdote mexicano José Flores Preciado murió después de ser golpeado brutalmente. El pasado domingo, después de conocerse un nuevo caso de un sacerdote intimidado, amenazado de muerte y víctima de un intento de asesinato, el obispo de Cuernavaca alertaba de la muy preocupante situación. Monseñor Ramón Castro Castro señalaba que la extorsión era una constante en otras parroquias, en particular con la amenaza a través del teléfono. La violencia en México se ha convertido en el mayor problema del país, vinculada principalmente a los carteles de la droga y las pandillas criminales. Pasamos al bloque nacional. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado este miércoles su intención de elaborar un protocolo sociosanitario único para todo el territorio nacional que proporcione garantías jurídicas a las madres que dan en adopción a los recién nacidos en centros hospitalarios, unas 300 de media cada año. Según ha informado, el objetivo es proteger a las mujeres que se enfrentan a esa situación, para lo que a su juicio es necesario contar con medios específicos y accesibles de información para que ésta sea correcta, comprensible y adecuada. Tenemos que ofrecerles todas las garantías jurídicas, sanitarias y sociales para que puedan dar a su hijo en adopción sin que ello repercuta ni en el presente ni en el futuro en su ámbito más privado y personal, ha señalado. El protocolo se está elaborando en colaboración con el Ministerio de Justicia que enmarca en las medidas de protección a la infancia y deberá recibir el visto bueno de las comunidades autónomas que son quienes tendrán que aplicarlo. Sanidad aspira a lograr el mayor consenso posible y espera que la medida pueda comenzar a funcionar en 2014 en tanto que estará incluida en el plan de familia que previsiblemente se aprobará a finales de año. La reproducción asistida ha vuelto a ser noticia estos días con motivo de la nueva cartera de servicios de la Sanidad Pública presentada por el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En lo que respecta a la reproducción asistida, la cartera básica de servicios solo cubrirá de forma gratuita la reproducción asistida para las mujeres menores de 40 años que tengan problemas de fertilidad o cuando lo tengan sus parejas masculinas que tendrán que tener menos de 55 años. Además, el número de ciclos financiados públicamente se limitarán a tres. Sin embargo, desde el pasado mes de noviembre la ministra Ana Mato tiene encima de la mesa la petición de 2.700 científicos e investigadores de adaptar la Ley 14-2006 de reproducción asistida humana a la normativa y jurisprudencia europea. Concretamente, este colectivo cree que la legislación española no está adaptada al Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina que exige a los Estados firmantes del Convenio, entre ellos España, proteger al ser humano en su dignidad e identidad sin discriminación alguna con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Igualmente, la normativa española sobre reproducción asistida se aleja de la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo de 18 de octubre de 2011 que establece la imposibilidad de manipular o destruir embriones humanos. Como explica Teresa García Nobleja, secretaria general de Profesionales por la Ética, los científicos e investigadores han trasladado su preocupación a la ministra de Sanidad y a la secretaria general del Ministerio dado que la legislación española permite la selección genética de embriones y, por tanto, la eliminación de muchos de ellos, así como su acumulación sin límite de seres humanos vitrificados que son con el tiempo destruidos o cedidos para proyectos de investigación que no han dado resultado alguno. No existe ninguna estadística sobre el número de embriones almacenados. Estas prácticas tienen, además, un enorme coste para la sanidad y no son seguras, como ha quedado de manifiesto en la reciente destrucción de cientos de embriones humanos, al parecer por un fallo técnico, en el Hospital de la Paz de Madrid, ha señalado a Profesionales por la Ética. Hasta la fecha, concluye García Noblejas, ningún representante del Ministerio se ha puesto en contacto con este grupo de científicos e investigadores que, no obstante, sigue intentando la reforma de la legislación. El pasado martes 23 de julio, el ministro de Justicia y presidente de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Alberto Ruiz Gallardón, acudió a inaugurar la nueva sede de la entidad en la calle Fernández de los Ríos. Al acto asistieron Monseñor Martínez Camino, en representación de la Iglesia Católica. Varios directores generales del Ministerio, el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias y los representantes de las confesiones religiosas con reconocimiento de notorio arraigo. El ministro significó que esta nueva ubicación de la Fundación en una propiedad del Estado representa y consolida el compromiso del Gobierno español con la labor desarrollada por la Fundación y el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Justicia, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Fundación para el apoyo a la gestión de diversidad religiosa de las administraciones públicas locales, cuya utilidad se vio confirmada con más de 50.000 visitas únicas que tuvo el portal web del Observatorio. En su discurso, el ministro de Justicia destacó que la Fundación sigue adelante porque el Gobierno entiende que es importante su función, ligada a la defensa de la libertad religiosa, un derecho fundamental, y el fomento del pluralismo y la tolerancia, uno de los rasgos constitutivos de una sociedad abierta. Para el ministro de Justicia, la supervivencia de la Fundación es necesaria como reflejo del compromiso de tolerancia. España es un país de confesión mayoritariamente católica, inmensamente mayoritaria, pero tengo que decir, y lo digo delante de Mons. Martínez Camino, cuya presencia agradezco, como la de todos ustedes, es la propia Iglesia Católica, la que nos ha enseñado a los católicos que la tolerancia, con cualquier confesión religiosa, es una exigencia de las normas de convivencia. Y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que estamos aplicando uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Gallardón destacó también la importancia de defender la libertad religiosa. Pero nuestra obligación sí es asegurar la libertad religiosa de aquellos que quieren vivir su fe dentro de la comunidad de valores que está amparada por nuestra Constitución. Finalmente, el ministro pidió a los representantes ante el Estado de las confesiones minoritarias, allí reunidas, que se comprometan a continuar dando esta imagen de unidad, en el marco que proporciona la Fundación Pluralismo y Convivencia. Santa Sede. La lluvia y el viento han marcado desde el inicio los actos de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Los cientos de miles de peregrinos que abarrotan las calles brasileñas llevan días soportando las continuas lluvias, pero esto no ha impedido que la JMJ esté siendo una gran fiesta de la fe para los jóvenes de todo el mundo. El jueves, tras visitar la favela de Bargina, el Papa Francisco se reunió con los jóvenes argentinos en la Catedral de Río de Janeiro. En el templo fue recibido con el himno de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Buenos Aires en 1987. A estos peregrinos les indicó que lo que esperaba de los jóvenes de la JMJ Río 2013 es que hiciesen lío, que saliesen a la calle fuera de las iglesias para vivir el Evangelio. Espero, como consecuencia de la Jornada de la Juventud, espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. El Papa recalcó que la iglesia no es una ONG y que no hay que marginar a jóvenes y ancianos de nuestras sociedades. Esta civilización mundial se pasó de rosca. Se pasó de rosca. Porque es tal el culto que ha hecho al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. No se cuida a los ancianos. Pero también esta eutanasia cultural. No se los deja hablar, no se los deja actuar. Exclusión de los jóvenes. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. A luchar por esos valores. El Papa Francisco, en un discurso sin papeles, recordó a los peregrinos la importancia de la fe. La fe en Jesucristo no es broma. Es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros. Es un escándalo. Y que haya muerto en la cruz. Es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo. Pero es el único camino seguro. El de la cruz. El de Jesús. La encarnación de Jesús. Por favor, no licúen la fe en Jesucristo. No tomen licuado de fe. La fe es entera. No se licúa. Es la fe en Jesús. El jueves también, el Papa tuvo su primer encuentro oficial con más de un millón de jóvenes que esperaban emocionados la inauguración de la JMJ en la playa de Copacabana. Tras un largo viaje en el Papamóvil en el que bendijo y saludó personalmente a algunos peregrinos, el Papa llegó hasta el escenario principal de la celebración. Una vez allí, el Papa Francisco agradeció a todos los presentes la calurosa acogida y dedicó unas palabras a su predecesor, Benedicto XVI, que convocó esta JMJ. A él se lo agradecemos de todo corazón. Y a él, que nos convocó hoy aquí, le enviamos un saludo y un fuerte aplauso. Y a él, que nos convocó hoy aquí, le enviamos un saludo y le enviamos un saludo. Ustedes saben que antes de venir a Brasil, estuve charlando con él y le pedí que me acompañara en el viaje con la oración. Y me dijo, los acompaño con la oración y estaré junto al televisor. Así que ahora nos está viendo. El Papa invitó a los jóvenes a poner a Cristo en el centro de sus vidas. Les dijo que lo que de verdad alimenta al hombre es su fe. Tener el dinero, el poder, pueden ofrecer un momento de embriaguez, la ilusión de ser felices. Pero al final nos dominan y nos llevan a querer tener cada vez más, a no estar nunca satisfechos. Y terminamos empachados, pero no alimentados. Y es muy triste ver una juventud empachada, pero débil. La juventud tiene que ser fuerte, alimentarse de su fe y no empacharse de otra cosa. Estas han sido algunas de las palabras que el Papa dirigió a los jóvenes en castellano. Les seguiremos informando en este intenso viaje. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Merina. Y Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.